¿Qué esconde cada nueva idea, invento, desarrollo o producto? El diálogo con sus protagonistas ayuda a develar aquello que no vemos a simple vista. Develar lo invisible. En Argentina, una de cada 100 personas padece celiaquía, una intolerancia al gluten presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, cereales con los que se elaboran alimentos como pan, galletitas o pastas. El Centro Cereales y Olaginosas del INTI impulsa el proyecto Vida Sin Tac, una iniciativa que busca producir alimentos ricos y nutritivos para celíacos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, Bárbaro. Seamos al centro. No conocía el centro de julio. Ah, viste. ¿Por qué el Centro 9 de Julio decide impulsar un programa como Vida Sin Tac? Bueno, dentro de todos los proyectos que hace el centro, siempre nos preocupamos en que todo desarrollo, toda investigación vuelque al consumidor para mejorar su calidad de vida. En este caso, los celíacos. Los celíacos. Analizando la problemática del celíaco, sabíamos que tenían problemas de productos alimenticios no demasiado ricos, con bajo valor nutricional, con problemas cuando uno sale a comprarlos, cuando uno va al restaurante o se consiguen. Entonces, buscamos, de alguna forma, hacer un desarrollo partiendo de las materias primas para lograr mejor calidad de productos finales. Por lo tanto, desarrollamos, empezando con las materias primas, con sorbo, con arroz entero, con maíz, con soja, con arveja proteica, con lino, a desarrollar los insumos para luego hacer las premezclas, desarrollar los productos, hacer todos los ensayos durante mucho tiempo con familias celíacas en distintos lugares del país, hasta que llegamos a 10 premezclas y estas premezclas, por interés de una empresa de Mar del Plata, se hizo la transferencia y desde hace 4 años, más o menos, hay una empresa que vende las premezclas. Hicimos esta transferencia y a partir de ahí esta empresa vende, en las cajitas de medio kilo para el consumidor o en bolsa de 20 para el sector industrial. Sabemos que los productos para celíacos están identificados con un logo. Ahora, ¿cómo podemos controlar que efectivamente el contenido no contenga gluten? Lo más importante es que las empresas, ya sea la que fabrica las premezclas, la que elabora productos o la panadería, trabajen solo con productos sin gluten. Por otro lado, hay un control hecho por nosotros desde la materia prima hasta la elaboración de las harinas. Nosotros en el INTI, Ciales y las Ginosas, pregelatinizamos las harinas. Con esas, en la empresa se hacen las premezclas, por lo tanto, hay dos análisis acá y dos análisis. A la entrada en la planta industrial de Mar del Plata y a la salida del producto. Y sí que garantizamos que ese producto no tenga gluten. ¿Cuál es la situación de un celíaco cuando quiere conseguir alimento? Se complica. Las grandes ciudades tienen muchas casas dietéticas, las pequeñas tienen pocas. Y muchas veces, hay muchísimas localidades que no hay ningún producto para celíacos. Por lo tanto, la familia, la mamá tiene que viajar 200 kilómetros para conseguir algún producto para su familia. Esto nos motivó para desarrollar otro proyecto dentro de la misma cadena, que es el desarrollo de una panadería para celíacos. Aparece un interesado, que es una persona de pergamino, María Laura, que tiene una hija celíaca y tomó el desafío. Lo ayudamos a instalar la planta, a conseguir la panadería, a conseguir financiamiento. Y está funcionando, creo, años aproximadamente, con mucho éxito. Y da la solución a la comunidad celíaca del lugar. En ese mismo lugar, pueden ir a comprar los restaurantes, para tener disponible pizza, pizza lista, tartas. Cosa que cuando restauran, va una familia con una o dos personas celíacas, puede elaborar ese producto y esa persona puede salir a comer, a disfrutar, a festejar en familia, porque hay productos aptos para celíacos. Laura, contame cómo arrancaste, cómo te involucraste en la elaboración de productos para celíacos hasta llegar a lograr abrir una panadería acá, en Pergamino. Informándome es que me entero de que el INTI estaba detrás de un proyecto de panaderías... Panaderías exclusivas para celíacos. De que se lograran poner panaderías en todo el país. Y bueno, me contacté con ellos, tuve una reunión y encuadraba dentro de lo que ellos querían. Que la gente que encarara este tipo de establecimientos estuviese involucrada en el tema. Contame un poco cómo fue ese vínculo con el INTI a partir de que se concretó este proyecto, este programa Vida Sin Tag. ¿Y en qué te ayudaron? ¿Cuál fue la asistencia en particular? Vos arrancaste de cero. Sí, el asesoramiento fue completo en cuanto al armado de la panadería, en cuanto a las máquinas que tenía que comprar, como vos decís, en la capacitación que recibimos, la base de todos los productos la recibimos del INTI. ¿Cómo es esa elaboración de este tipo de productos? Sí, acá se simplifica bastante porque el establecimiento es libre de gluten y el cuidado que hay que tener es la contaminación cruzada que puede haber con productos que sí contengan gluten. Acá en este establecimiento no hay nada. En ese sentido es positivo. A su vez también tenemos un manual de buenas prácticas de manufactura que se implementan en toda la elaboración de los productos. Hay una directora técnica que es una licenciada en alimentos, que ella es la que supervisa y hace el control para que los productos que se elaboran lleven todos los cuidados necesarios. ¿Cómo es un celíaco para identificar que puede comer determinado alimento? Acá en esta panadería sabemos que todos son alimentos que puede consumir. Tiene que tener el logo libre de gluten. Además de decir la leyenda libre de gluten, tiene que tener el logo que identifica el producto como libre de gluten. Sí, viene el celíaco no solo de pergamino, sino también de la zona. La reacción que tiene el celíaco al entrar dice, todo esto podemos comer porque se sorprende. O sea, que esté ofrecido a granel, que eso es una novedad para el celíaco. Si hay mucha gente que se sorprende que si vos le das a probar y no le decís que es un producto libre de gluten, pasa como si fuese un producto común. El agradecimiento estuvo de la gente desde un principio porque esto no es un comercio común. Lo que ofrecemos es un servicio. Y la pretensión es que en toda ciudad de más de 200.000 habitantes, 250.000, se instale una panadería de este tipo apta para celíaco.